A lo largo del tiempo, han existido innumerables teorías sobre distintas películas y caricaturas que han resultado bastante aterradoras y muchas de ellas nos han dejado pensando durante mucho tiempo. El día de hoy, en esta nueva sección vengo a contarte 5 que me han parecido muy inquietantes. Comenzamos. Esta, aparte de ser una teoría que te deja pensando, también resulta ser bastante triste, pues, ¿sabías que existe la posibilidad de que Nemo en realidad no existió? Y es que, hay una teoría que comenta que Marlene, el supuesto papá de Nemo, se imaginó toda la historia dentro de su depresión. Todo comienza cuando buscamos el significado de la palabra Nemo en Google. El resultado que nos arroja es nadie, lo cual, si lo acomodamos en el nombre de la película, quedaría buscando a nadie. Es aquí que se cuenta que en el momento en el que la barracuda atacó a la familia y mató a la esposa y a todos los hijos que estaban en los huevos, a Marlene le entró una depresión tan fuerte que lo llevó a tener esas visiones, imaginándose que por lo menos uno de ellos había sobrevivido. Pero en realidad no fue así, pues todo lo que sucede después en la película es solo parte de su imaginación al no aceptar que había perdido a toda su familia. Hay quienes creen que la casa de Patricio en realidad no es una piedra y ahora te explicaré el porqué. Hace algún tiempo se lanzó un episodio en donde se nos mostraba que la casa de Patricio no era una piedra como la pensábamos, sino un caparazón de una tortuga. Observa. Básicamente, durante el episodio se nos mostró que la tortuga vivía en el piso de arriba y Patricio en el piso de abajo y aquí tenía todos los muebles que ya le conocíamos. Sin embargo, si te fijas detenidamente, abajo del piso de Patricio están enterrados varios objetos bastante extraños de los cuales platicaremos más adelante. En base a lo anterior que ya te dije, pues resulta que en ese episodio también aparece un cadáver enterrado en la casa de Patricio, pues lo que observamos aquí es el esqueleto de un pez que si nos adentramos un poco en el universo de Bob Esponja, nos damos cuenta que entonces sería prácticamente como el cadáver de un ser humano. Para nosotros, aquí la pregunta es, ¿qué estaba haciendo exactamente el cadáver de un pez enterrado debajo de la casa de Patricio? Cuando, en otra escena, se nos mostró que en fondo de bikini había cementerios. ¿Será que Patricio lo asesinó y lo enterró en su casa? ¿O será quizás alguna persona a la que le dieron muerte y la enterraron en ese sitio y Patricio puso justo su casa encima de él? Quizás sea algo que nunca sabremos. Es probable que tú también ames a este personaje llamado Moon. Sin embargo, en la película de Sing 2, la verdad es que para muchos se comportó como un verdadero villano, pues lo primero que hace es mentirle a Jim Crystal diciéndole que conoce al señor Calloway, lo que le permite conseguir un espectáculo. Esto quizás hizo perder miles de dólares a Crystal. Más adelante, decide montar el espectáculo a espaldas de Crystal en su mismo escenario, el cual Crystal ya había cancelado. Luego, Johnny llama a su padre y a sus amigos para que lo protejan de la seguridad de Crystal, cuando la seguridad está haciendo lo correcto y simplemente su trabajo. El padre de Johnny y sus amigos golpean a Crystal y lo encierran, además de que dejan con graves lesiones a todo el personal de seguridad de este personaje. Así que la próxima vez que veas Sing, recuerda que en esta película Moon defraudó a miles, asaltó la seguridad de una empresa correctamente establecida y le arruinó la vida a un empresario. Llegamos a la parte final de este top y te pregunto. ¿Sabías que para muchos el hada madrina de Shrek no es en realidad un hada, sino una bruja? Y en lo que se basa esta teoría es que la mayoría de sus poderes no provienen de magia, sino de pociones que ella misma prepara, lo cual está más orillado a una actividad que comúnmente realizan las brujas.